Hola, les voy a mostrar outfits casuales para el diario. Miren este tan bonito para andar cómodas pero arregladas. Un mandadito que de repente salga por ahí. Pues miren, ya estás lista. De cuadritos, bufanda. Estas camisas negras. Ah, y estas súper cómodas. Miren qué padre. Y hasta el sombrero. Esta como que la carrera. Ay, tengo que ir. Y miren, ya estaba lista para salir al mandadito y verse pues presentable. De rayitas. Ah, estas con flores. Tiene la blusa más volumen. La bolsa enorme. Pero pues ya saben, tenemos que tener de diferentes tamaños porque no siempre se necesitan las grandotas. Hay veces que una chiquita... Ay, estos pantalones. Bueno, para todos los gustos. Los outfits son para todos los gustos. Y este. Y este. Ay, es que los cuadritos se ven padrísimos. Con bolsa café. Miren. Esta que es como naranjita o coralito, ¿qué es? Ay, la roja. Y miren las sandalias estas. De dos colores. Dubalín. Ay, qué bonito el color rojo potente. Ay, qué padre. En color rosa y blusa. Bueno, es de manga larga. Ay, como que la manga larga da más elegancia, ¿no creen? Ay, con flores jeans. No tan rotos, nada más unas pequeñas ahí, ligeras. Blusa roja. En color verde. ¿Qué tal? Zapatos. Así al piso. Sin tacón. Blusa roja. Miren, aquí anda haciendo su shopping. Ahí trae sus compras. El celular en mano. Siempre. Miren, blusa amarilla de cuadritos. Ah, y de mezclilla. Y miren los lentes. Miren aquí, como selva. Así como, si traes a tus niños de la escuela, si tienes que ir a una comprita rápida, algo así cómodo, el diario, no sé, pero, pues, bonita. Ay, miren los aretes y la bolsa. Hacen match. Uy, qué padre. Y bueno, miren la blusa. Si alcanzan a ver. Sí, miren los solanes. Ay, es que las blusas son lo máximo. Miren aquí, las flores. Estas no te dan absolutamente nada de altura. Pero hay veces que no importa. Lo importante es andar cómodas y las que están bien altas ni la necesitan. Pero aún así, como que las sandalias así altas, como que te dan, te hacen verte más arregladas si traes un taconcito, ¿no creen? Ay, qué bonita bolsa. Es así como artesanal, pero... Miren qué bonita, así como chiquita. Ya ven que se andan como usando mucho, las bien... No me cabe nada, pero están bonitas bolsas. Miren esto. Colores. Ay, ¿por qué se alumbra? Ah, ok. Así, así. Mezquilla. Blusa blanca. Así como que muy sencilla, pero la manga. La manga le pone el toque fashion. De esas blusas bien amplias. Ay, esas que nada más se mete el pie. Es lo máximo. Esta para las chicas curvis. De rayitas para afinar la figura. Miren, en color cafecito. Sus... Cinto, bolsa y zapatos. Con suéter. Ay, qué padre. El suéter queda, las rayitas con el color de la blusa. Blusa. Vean. Blusa con mangas lindas. Blusa sencilla. Pero bien combinadita. En color más vistoso. Amarillo. ¿Qué tal? Qué bonitos los... La blusa pone el toque, ¿no? Porque, pues... El pantalón a lo mejor puede ser el mismo de ayer. ¿Y quién lo va a notar? Ah, pero la blusa, sí. La blusa, claro que se nota que es la misma. O que te la acabas de poner. Así que hay que darle vuelta a toda la ropa. Si esa te la acabas de poner ahorita. Cuando la laves, la pones a mera atrás. Para que se tarde un poquito, envolvértela a poner. Y le des vuelta a toda la ropa. ¿Quién le hace así? Yo. Espero sea un tip padrísimo para ustedes. Miren. A mí una muchacha también me dijo así. Y pues yo la verdad ya lo hacía así. Para no estar repitiendo tan seguido, ¿no? Lo más que se puede estirar. Que no se repite la ropa. Miren esta con cuellito. Ay, no. Pues están lindos. No creen los outfits. Espero que les gusten mucho.